Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor En tus bellos ojos encontrarás No he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Te amo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Para poder detenerme cada segundo Mi vida Y hacerte Te amo Te amo Gracias.